Y bueno amigos, estamos aquí un día más para noticias, información que han ido saliendo relacionadas con el Real Madrid Por supuesto y lo de siempre, yo agarro las noticias, las informaciones, les doy mi opinión Y por supuesto también me gusta leer lo que ustedes opinan con diversos temas en los que yo analizo aquí en el canal Hoy no va a ser la excepción, vamos a analizar un poco algunas cositas que se han estado presentando Por cierto acabo de vermelo el concierto de Taylor Swift, increíble lo que debe estar mamando el tipo este de los vecinos del Bernabéu Es un tema delicado porque al final más allá del hate que puede generar el Real Madrid Habrá personas allí cerca que ni siquiera les importe el fútbol y están siendo afectados Así que bueno, por mi parte yo creo que el Madrid debería buscar solucionar eso Pero lo cierto es que estaba viendo lo del concierto de la chica esta y la está rompiendo una absoluta locura Lo que le va a generar el Real Madrid a este estadio En fin, vamos a hablar de fútbol que al final es lo que muchos de ustedes vienen a ver aquí Le voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video Sin mucho más cuento, damos play Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid El 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general Y muchachones lo que les estaba diciendo, vamos a analizar una serie de situaciones Que he estado encontrando el día de hoy que yo quería analizar con ustedes Me gustaría empezar cracks hablando un poco de lo de Andri Lunin El portero suplente del Real Madrid que esta temporada prácticamente ha sido el titular Porque bueno, el chico está constipado, parece que tiene una gripe B Y que bueno, la tiene casi superada pero que los médicos consideran Que todavía hay una alta probabilidad de contagio Y por ende le han sugerido al Real Madrid y a su staff que no viajaran De hecho no se está entrenando y no entrenara con el resto del equipo Para evitar por supuesto un contagio que vaya a ser o vaya a provocar una baja sensible O así sea una baja del banquillo que puede salir en el segundo tiempo Para este partido por supuesto el más importante de la temporada Que estamos ahí a 72 horas prácticamente de que esto arranque Y bueno, míralo lo que es la vida Había mucho debate en torno al portero Que Lunin se lo ganó, que Courtois sí Y Lunin no ha podido entrenar en los últimos creo que dos días ya Parece que mañana tampoco va a poder entrenar De hecho se habla de que Lunin va a viajar el mismo sábado Para evitar el tema este de que haya un mínimo riesgo de contagio Y me parece la opción más prudente que podemos escuchar Porque a ver, es un tema delicado Sabemos que no es algo de muerte por supuesto y afortunadamente Pero es un temita que hay que saber controlar Porque puede pasar cualquier cosa Y bueno, sabemos más o menos a dónde puede llegar una situación de esta Lo que les estaba diciendo, lo que me impresiona de todo esto Es que la vida es increíble El debate le ha facilitado todo a Ancelotti Porque yo imagino que con esto pues la posibilidad deja de ser nula Que Mid Lunin sea titular en la final de la Champions League Veremos Muchachos, quiero que hablemos rápidamente algo de Xavi Del Hansi Flick y del Barça Porque bueno, hoy ha sido oficializado el fichaje de Flick Algo que ya el club había filtrado hace 18 años Y que bueno, se sabía, se podía esperar que esto iba a suceder Lo ha presentado, ha hecho sus declaraciones En fin, lo habitual de cuando llega un entrenador nuevo Bueno, no voy a hablar de la ilusión que puede generarle o no esto a los culés Pero me gustaría centrar esto muchachos En algo muy interesante que me he encontrado Y es que bueno, la noticia o la información que hay en torno a esto Es que Xavi ha perdonado 11 millones de euros De su finiquito, lo que le debía el club por su contrato Y que bueno, esto va a servir para que no se le aumente la masa salarial Y el Barça pueda hacer este cambio de entrenador con total normalidad Para la llegada de Flick Yo creo que hemos criticado mucho a Xavi Y incluyendo a los culés, creo que lo deben tener claro Los culés que de verdad tienen autocrítica Que Xavi es un desastre en muchos aspectos Pero no podemos quitarle el gesto enorme que ha tenido con la institución Además Xavi me da la sensación de que está pensando en un futuro Él dirá, a lo mejor un día, en unos años no está a la puerta Yo estoy más preparado para asumir un proyecto de esta magnitud Y pues tengo la oportunidad Y ojalá, por supuesto, que Xavi pueda volver en el futuro Porque es muy doloroso Además me da la sensación de que por muy disfuncional que sea La institución como tal Flick puede llegar a ser un trabajo Pero en fin, lo que me parece interesante de todo esto Es lo que les comenté de Xavi Y repito, tenemos que darle ese valor como culé Porque pese a todo, pues da la sensación que realmente es culé Porque no cualquiera te perdona ni siquiera 100 dólares Así que me parece un punto bastante importante Muchachos, quiero que hablemos rápidamente algo de Mbappé Y cerramos algo de Rodrigo que parece que ha filtrado el club Y bueno, lo que parece información a través de Mbappé O lo que se infiltra en su entorno Es que el PSG le ha bloqueado un dinero como de 80 millones Además de un salario ahí Porque bueno, se ha hablado en los últimos días El payaso de Clayfieck en su momento dijo No se va a ir ni gratis ni pagando Y bueno, eso evidentemente no va a suceder Y está agarrado a eso Pero lo que yo no entiendo es por qué dicen que no se va a ir gratis Cuando evidentemente se va a ir gratis Porque el Madrid no va a tener que traspasar O dar ningún tipo de dinero Algo que me vuelva absolutamente loco al PSG Pero lo importante de todo esto Es que para mí Fabricio Romano Esta misma tarde comentaba O colocaba en sus redes sociales Que no va a haber ningún tipo de impedimento Para que el Real Madrid pueda oficializar La llegada de Kylian Mbappé Antes de la Eurocopa De Champs añadía que le gustaría Que por supuesto se resolviese lo antes posible Para que él estuviera centrado al 100% con su selección Y bueno, lo que dice Fabricio Es que el PSG ha dado el ok a Mbappé Para que el Real Madrid pueda oficializar su fichaje Una vez finalizada la final de la Champions Que es el 1 El día número 2 es domingo Tal no creo que lo anuncien el domingo Y es muy probable que el lunes 3 tengamos noticias Porque bueno, ya el Mbappé empieza una serie de amistosos el día 5 Vamos a ver, vamos a ver cómo acaba la cosa Pero lo importante de todo esto es lo siguiente Que el PSG ha dado luz verde A que se pueda anunciar el fichaje del astro francés Por el Real Madrid Vamos a ver cómo sale todo esto Pero ha ido cambiando mucho He ido cambiando mucho la perspectiva De lo que tenía Mbappé También ha hablado un poco de por qué Él la otra vez renovó Dijo que había muchos factores Pero bueno, al final Todo esto se va a ver dentro del terreno de juego Y por supuesto Esperemos que lo haga bastante bien Porque Como dicen por ahí Que la espera valga la pena Como dicen por ahí El que espera desespera Pero casi siempre tiene su recompensa Chicos, quiero cerrar este video Con un mensaje Que traslada el Real Madrid A sus futbolistas a través de la prensa Sabemos quién es José Félix Díaz Departamento de Comunicación de Carlo Ancelotti Sabemos que también tiene una relación Tal vez bastante cercana Con Florentino Pérez Y lo que publica esta mañana José Félix Es lo siguiente El Madrid lo tiene claro con las salidas En el club se queda el que quiere estar Lo que queda muy evidente Con este artículo de José Félix Muchachos Es que el Real Madrid envía un mensaje contundente Además en el artículo añade que Tienen cero preocupación Cero preocupación Por las recientes declaraciones de Rodrigo En la que generó todo este tipo de sensaciones Que tal vez no eran las adecuadas Y sobre todo teniendo en cuenta Que se viene una final de Champions Pero me parece que es el mensaje correcto Ayer no me acuerdo quién se lo escuchaba Que decía Se han ido Ramos Se han ido Cristiano Benzema Se ha ido todo el mundo Perdón Y el Madrid No ha dejado de ser el Real Madrid Por eso me parece que es el mensaje Que se debe enviar Que tal vez podamos estar en desacuerdo Con el tiempo en el que Este chico ha decidido tirar esta mega bomba Estamos todos de acuerdo Pero creo que el mensaje es justamente ese El Real Madrid no va a dejar de ser el Real Madrid Porque Rodrigo decida marcharse El Real Madrid no va a dejar de ser el Real Madrid Porque Vinicius decida marcharse Son marchas que resultan siendo seguramente muy dolorosas Pero que con el tiempo Ha quedado evidenciado Que fuera del Real Madrid Como que hace bastante frío Está el caso de Casemiro El caso de Cristiano Y los futbolistas que se han querido ir Sergio Ramos Y una infinidad de deportistas Que han pasado por la disciplina Y han decidido hacerle una especie de pulso Al presidente No sé qué opinan ustedes Pero bueno La tranquilidad que transmite el club Es algo que por supuesto Me gusta Y que siempre me ha gustado Háganme saber sus opiniones En los comentarios Hoy, mañana y siempre A la Madrid Gracias por acompañarme Nos vemos en un próximo video Y chao, chao ¡Gracias!